Como una promesa Eres tú, eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú Como una promesa de mis manos Eres tú El pueblo de mi mar Eres tú Como el pueblo de mi mar Eres tú El pueblo de mi mar Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Lo mío divante eres tú Eres tú, así, así, eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Como un pueblo de mi mar Eres tú Como un pueblo de mi mar Eres tú Como un pueblo de mi mar Como el agua de mi fuente Eres tú Mierda 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 Mierda